¿Qué temas podrían abarcar en las futuras historias de Halo? Con la historia final de Halo Infinite, muchos han preguntado cuál podría ser el siguiente paso en contarse. Sabemos que la historia del jefe maestro seguirá abarcándose en Z-Halo, en búsqueda de los sobrevivientes de la UNSC Infinity, tras su derrota contra los desterrados. La verdad, las historias que se podrían contar son muy contadas sinceramente. Aún así, yo creo que se pueden contar historias bastante buenas, para seguir conociendo este nuevo camino para el jefe maestro. La idea principal sobre la siguiente historia, siendo lo más seguro, son los Eternos. Sabiendo que el nuevo título para el siguiente juego trae una referencia a esta facción o especie aún desconocida, lo que podríamos ver, siendo un punto de vista mío, es que a un principio veamos un pequeño resumen de los acontecimientos que vivimos en la campaña de Halo Infinite. Volviéndonos a refrescar la idea de quién era el heraldo y por qué estaba haciendo todo un plan para reconstruir el anillo. Luego de esto, podríamos ver cómo los Eternos eran una especie bastante tecnológica, teniendo bastante conocimiento de la galaxia y, por supuesto, de la especie Forerunner. Tristemente, ellos, de alguna manera, fueron inmunes al disparo de los anillos de Halo. Los Forerunner, asustados por lo que habían sentido y ver cómo la vida estaba desapareciendo en la galaxia, los Eternos irían a ver a la especie protectora. Los Forerunner, sabiendo que sus días estaban contados y gran parte de su especie había muerto con el disparo de los anillos de Halo, solo podían vivir una vida alejada de su tecnología. Pero de la nada, verían como una especie, asustada y con varias preguntas, aún seguiría con vida. Los Forerunner, al verlo, sabían que era un riesgo para los planes que ya tenían para la humanidad. Los Eternos, asustados por lo que habían pasado, le preguntarían a los Forerunner qué había sucedido. Y esto contestaría varias preguntas, algo que los Forerunner no podían revelar. Sin forma aparente de saber qué estaba pasando, los Eternos serían controlados por los Forerunners. Los Forerunners, una vez más, harían un plan perfectamente para establecer los riesgos ante la galaxia, sabiendo que condenarían a la galaxia nuevamente por sus decisiones. Los Forerunners engañarían a los Eternos, llevándolos a la instalación 07 de la matriz de Halo. Allí los guardarían en secreto de sus malas decisiones nuevamente ante su vida. Les prometerían ayudarlos, ya que tras la guerra contra el Flood, la infección tenía que ser destruida, para que todos puedan tener una nueva oportunidad en la galaxia, sin equivocaciones. Pero al ser los únicos sobrevivientes, la última decisión del Consejo Ecuménico sería encerrar a los Eternos en los fines oscuros de la instalación Forerunner, hasta que los futuros responsables del manto de responsabilidad escojan qué hacer. Ese día los Forerunners encerraron al pueblo de los Eternos, y para asegurar que no haya errores, viajarían a su mundo natal con la instalación 07, con el único objetivo de eliminar todo rastro de su poder. Los Eternos jugarían venganza por esto, y con ello marcando un nuevo destino para los Eternos, ya que podríamos centrarnos nuevamente en la escena poscrédito del juego de Halo Infinite, donde aquí veríamos a Atriox, el líder de los desterrados con vida, con la promesa de liberar al pueblo del Heraldo para su venganza. Sorprendentemente, a lo lejos escucharíamos voces diciendo que habían hecho, y quién era responsable de haberlos liberado, mostrando que esas voces eran Forerunners. Atriox de alguna manera había viajado en el tiempo, liberando a los Eternos momentos después de haber sido encerrados por los Forerunners, donde aquí ahora podría haber una venganza ante sus viejos enemigos. Regresando al presente, ahora podríamos ver al jefe maestro siguiendo buscando pistas de los sobrevivientes, hasta que de la nada gran parte de los canales de los desterrados y algunas de la UNC se podían escuchar disparos. Zeta Halo se había vuelto todo un caos, y esto era porque los Eternos habían regresado para destruir todo el legado de los Forerunners. Ahora el jefe maestro tendría que abarcarse en una guerra contra viejos enemigos, que nunca había conocido de su existencia. En ese camino se toparía con viejos conocidos, con la tarea de detener a los Eternos, ya que ellos tratarían de evitar que el anillo sea destruido. Los desterrados se volverían enemigos secundarios, mostrando gran parte de ellos que no estaban de acuerdo por las decisiones de los Eternos, y como ellos serían utilizados como carne de cañón. Atriox por otra parte sería testigo de sus malas decisiones en haber liberado a los Eternos, como él fue utilizado nuevamente como los profetas lo hubieran utilizado a sus inicios, mostrando una batalla por la sobrevivencia y una carrera contra el tiempo para evitar que los Eternos asciendan al poder para siempre. Siento que esto podría ser la trama principal para la siguiente historia del jefe maestro. Para las personas que quisieran saber en dónde me basé, con la nueva enciclopedia de Halo y con la salida de Infinite, hay un apartado donde cuentan brevemente como los Eternos fueron engañados por los Forerunners, hasta tengo un video hablando sobre ello, por si les interesa. Pero bueno, si les gustó este video, me aprecien mucho con un like y suscriban para ver más videos así. Al igual pueden comentar como siempre, qué otras cosas interesantes del universo de Halo quisieran ver en este canal. Igualmente pueden dejar en los comentarios. De igual manera pueden seguir el canal en Instagram como en Twitter. Para estar más pendientes al canal, saben que yo soy mi Vlood, y solo me queda despedirme como decir adiós. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!